Muy buenos días, Matute, un placer saludarlo. Bueno, en primer lugar, la Comisión no viene a evaluar el sistema legislativo. La Comisión viene a recopilar información para los eventuales casos que va a conocer la SISI, que se va a instalar. A eso viene concretamente. Ellos vienen a casos puntuales, vienen a platicar con las instituciones, a buscar información, a recopilar documentos y ya a preparar esos casos. Así es que eso que usted señala de que va a ir de frente contra los corruptos, no lo dude, porque no vienen a cuestiones románticas, viene a cuestiones concretas. A recopilar información y luego también viene en parte a negociar el convenio, vienen a revisar las posibilidades, cómo van a ser los alcances del convenio que le va a dar vida a la SISI. Entonces, es una comisión de expertos que tiene mucha experiencia y que va a venir a dar respuesta a todos esos anhelos de la población. Me gusta ese término suyo, fíjese, doctor. ¿Cuál? Ese término. No van a venir con romanticismos, es decir, no van a venir a sentarse a tomar cafecito, a tomar tecito, ir a las cafeterías, a los restaurantes. Vienen a trabajar y a perseguir la corrupción que tanto carcome los ingresos públicos del Estado. Así es, es que eso de venir a ver la legislación, pues ya eso ha sido avanzado por nosotros. Hemos trabajado en eso, los hondureños, el Congreso Nacional, el Poder Judicial, ahora con la nueva Corte Suprema de Justicia. Y desde el Poder Ejecutivo se ha estado trabajando para revisar alguna legislación. Eso no hay problema. El problema está en cuáles son los casos que van a conocer. Y eso, como es independiente la CISI, totalmente independiente, ellos vienen a identificar esos casos. Los van a identificar ellos, no los vamos a identificar nosotros. Por eso es importante que venga esa misión. Porque cuando ya se instale la CISI, toda esta información la va a poder disponer la CISI para presentar los casos de inmediato. Y así, que tiemblen los corruptos y aquellos que lavaron activos de los narcotraficantes y que tienen que ver con la administración pública, porque seguramente el próximo año estarán en la cárcel. Doctor, hay una, bueno, en el memorándum, en el numeral 6, en el inciso D, se habla de derogar prácticamente la abrogación del decreto 116-2019, que limita las funciones del Ministerio Público, la modificación de las regulaciones normativas de la Comisión Nacional de Banca y Seguros y otras que permitan el levantamiento del secreto concerniente a la situación de lavado de activos. ¿Insiste el gobierno en que hay que terminar con el secreto bancario? Bueno, mire, Matute, este tema del secreto bancario creo que es un, lo han malentendido. Por favor, sí, explíquenos. Una cosa es que cualquier persona puede hacer una solicitud para conocer cuánto tiene usted en su cuenta bancaria. Por lo tanto. Y otra cosa es que sea la autoridad respectiva, en este caso el Ministerio Público, pero en el caso que nos compete también la CICI, y la CICI va a ir más allá. Recuerde que como ellos tienen contactos internacionales, tienen todo el conocimiento de las arterias financieras, tienen de las autoridades, de los mecanismos internacionales para conocer eso, incluso los paraísos fiscales, ellos van a tener la posibilidad no solamente de conocer en Honduras las cuentas bancarias, sino que además cuál es el trazo del dinero en todo el sistema financiero internacional, incluso los paraísos fiscales. No va a haber escondrigos que se refugie, que proteja los recursos que se hayan robado los corruptos y los lavadores de activos. Y por supuesto, el secreto bancario solamente se va a levantar para a pedido de la autoridad, no es que va a quedar expuesto a todo el mundo. Eso no es cierto. Ah, excelente, que usted lo aclare. Porque el estamento jurídico del país ya establece los mecanismos de solicitud por orden judicial cuando se requiere este tipo de información. Además, aclararle a los hondureños, doctor, que esto depende también del conocimiento jurídico internacional. Si Honduras tiene convenio con otros países en materia de investigar este tipo de cuentas, perfectamente se puede hacer. Por supuesto que sí, claro que sí. Doctor, ¿cuándo cree usted que viene Cicia a Honduras y se instale? Bueno, estamos en la segunda etapa, mire qué rápido hemos caminado. Porque todo esto que ha transitado hasta ahora en la primera etapa, es de la segunda etapa. Ya de ahora en adelante nosotros nos vamos a sentar a negociar el convenio. Y ese convenio yo estimo que si no hay ningún inconveniente, antes de que finalice este año lo va a tener el Congreso Nacional para poder tomar la decisión de probar. Perfecto. Y hay que nombrar también a los... Imagínese que el Tribunal Superior de Cuentas no tiene a sus tres magistrados en pleno y todavía tienen que mandarle una nota oficial al presidente del Congreso para que lo nombren. Estos mensajes no son tan buenos, doctor, en materia de persecución del delito. Bueno, Matute, pregúntese usted, ¿cómo es posible que el Tribunal Superior de Cuentas haya reconocido que no había auditado el Fondo Social Departamental del 2006 a la fecha? ¿Para qué quiere otro magistrado si han sido incapaces de hacer lo más elemental como es fiscalizar el Fondo Social Departamental? Por eso ese decreto que está pidiendo la ONU, que se deserode, ese decreto se emitió porque se dice ahí que el Tribunal Superior de Cuentas va a auditar hasta 2006. Fíjense bien, quiere decir que no había auditado ese Fondo Social Departamental. Imagínense qué inutilidad de institución. ¿Cómo es posible que no le haya entrado el Fondo Social Departamental cuando todo el mundo sabía la forma alegre, festinada y responsable con el que los diputados manejaban ese Fondo Social Departamental? Sí, sí. Es una vergüenza. Entonces, ¿para qué necesitan uno más? Para validar todo lo malo que se ha hecho. Yo diría que mejor no se lo nombre a nadie para que todo lo malo que se ha hecho en el tribunal durante todo este tiempo no pueda ser validado. Así que el nuevo Tribunal Superior de Cuentas revise lo que se hizo y ahí es donde se cometieron errores que se percibieran los responsables. O sea, usted es del criterio, doctor Emundo Orellana, que no se elija el tercer magistrado en estos momentos del Tribunal Superior de Cuentas. El nuevo Tribunal Superior de Cuentas, ¿para qué elegir uno más? Para validar lo malo que se ha hecho. Ustedes saben que este Tribunal Superior de Cuentas ha hecho cosas innombrables. Entonces, que nombre uno significa que solo sería un voto en contra para validar todo lo malo que se ha hecho. Yo diría que no se nombre, que se esperemos. Entonces, de todas maneras, las investigaciones se hacen. Ahora. Esa no se para. Lo que no se puede hacer es tomar decisiones, pero las investigaciones tienen obligación de hacerlo. Es decir, si nombran un tercero y se reúne el pleno hasta que se escoja el nuevo Tribunal Superior de Cuentas, lo que buscan es entonces legalizar, legalizar hechos de corrupción o de otro índole que investigue el Tribunal Superior de Cuentas en estos momentos, doctor. ¿Recuerda usted el informe que se mandó del hospital de los hospitales móviles? Sí. Que fue una vergüenza. Bueno, todo eso quedaría validado. Sí, se pone un tercero. No, mejor que esperen. Sí, el próximo año, yo creo que en diciembre, se va a elegir el nuevo Tribunal Superior de Cuentas. Hay tiempo suficiente para eso. Para lo que ha hecho el Tribunal Superior de Cuentas no necesitamos uno más. Mejor esperemos que un nuevo magistrado llegue ya con otra visión y que eso sí, trabajen congruentemente con lo que necesita la CITI para que todo aquel que haya burgado el Tesoro Nacional y haya llevado a sus bolsillos el dinero, se lo lleven a la cárcel. No solamente eso, sino que le quiten todos los bienes, los que robó y los que adquirió durante toda su vida para que aprenda, porque yo creo que debemos castigar severamente a la gente así. Bien, gracias, doctor. Tengo contacto internacional en estos momentos y no me hubiera gustado seguir platicando con usted sobre temas del país. Gracias, doctor. El Mundo Orellana.